Buenas tardes, hasta el estudio principal efectivamente a esta hora me encuentro en el centro escolar de Ciudad Arce y es que acá ya los alumnos de la banda musical ya se están preparando para este mes de septiembre para salir a las calles este próximo 15 a celebrar los 202 años de independencia, luego que tres años debido a la pandemia no se pudieron salir a las calles hoy nuevamente saldrán con mucho entusiasmo, en ese momento me encuentro con el director de este centro educativo que nos va a comentar un poco como ellos se están preparando para poder recibir este mes de septiembre Buenas tardes Director Cuentes Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a la audiencia hemos estado en un periodo en el cual nos quedamos inactivos en cuanto a las participaciones cívicas pues todos conocemos la situación de la pandemia pero este año pues hemos, nos hemos vuelto a sintonizar con esta actividad verdad y estamos muy contentos aunque hemos tenido dificultad con los instrumentos porque se arruinaron por lo mismo de verdad que no es inactivo, se nos pegaron trompetas y al final ahorita hemos tenido que hacer mucho esfuerzo y tenemos poco tiempo de estar en los ensayos porque este, por lo mismo no teníamos suficientes instrumentos pero hemos hecho actividades económicas con los estudiantes, han colaborado los padres de familia y los chicos como decimos nosotros así se han puesto las pilas y ya se les oye bonito así es que estamos con mucho entusiasmo y sabemos que vamos a participar de una forma digna representando al centro escolar de Ciudad Arce Así de esa manera escuchamos las palabras del director y en estos momentos también vamos a escuchar cómo se sienten los estudiantes de participar en este mes patrio y prepararse Pues fíjate que nos está yendo muy bien porque estamos ensayando bastante, estamos aprendiendo más canciones y en verdad nos sentimos muy contentos por todo lo que estamos haciendo y nos estamos preparando para el 15 de septiembre Sí, nuevamente porque durante la pandemia no pudimos así por decirlo, seguir practicando y perdimos la práctica, sí, pero con esfuerzo se logra todo Súper emocionada porque yo amo esto, bueno creo que todos lo amamos Tenemos tres meses de estarnos preparando, como pueden ver, todos absolutamente todos empezando de cero enseñándoles a agarrar baquetas, mazos, cómo se pone el instrumento lo que pueden ver aquí es totalmente nuevo todo Y es de esa manera como los diferentes centros educativos del país también ya comienzan a prepararse para representar a su centro educativo este próximo 15 de septiembre Con esa información yo retorno la señal al set principal Buenas tardes